Estamos en la tercera edición del campamento de cine, que es un proyecto con el que inicia la productora de la tierra hace unos años, por una necesidad que vemos de seguir formando gente y seguir construyendo industria. En la región tenemos que tener más productores, más técnicos, más guionistas, entonces el objetivo del campamento es convocar a estudiantes avanzados o recién recibidos para que hagan sus primeras experiencias en un set de rodaje profesional, digamos, pero tutoreados con profesionales del sector de la región. Este espacio que nos brinda Productora de la Tierra en el campamento de cine es más que nada para formar las nuevas generaciones que van a trabajar del cine y bueno, nos acompañan obviamente los tutores que son ya sentados, conocidos no solo en Misiones, sino todas las provincias, internacionalmente incluso. Entonces, tener el acompañamiento de nuestros tutores, más estar integrados y conocernos con nuestros compañeros, es también generar vínculos y contactos para futuras producciones que hagamos. Somos de distintas provincias, de distintas edades y demás. El campamento nos brinda esto, una oportunidad hermosa también de compartir y aprender entre todos nosotros, porque no solo aprendes de tu área, sino de todas las áreas de rodaje. De lo más importante que sucede acá en el campamento es el acercamiento y la experiencia real con equipamiento de cine y con técnicos de cine que están activos actualmente en la región. O sea, la experiencia es lo más cercano que uno tiene a un set de rodaje. Es muy importante tener la experiencia previa y también es un lugar donde se conocen entre pares, se conocen con gente de la región, incluso se acercó gente desde Brasil también interesada y de otros lugares del país. Y normalmente los jefes de área, cuando hay un rodaje, suelen buscar asistentes y ayudantes que tengan cierta experiencia allá y los lugares donde se van conociendo y van generando su experiencia son propiamente en los rodajes. Yo me siento muy feliz de haber sido seleccionado porque de verdad es otra cosa. El trabajo en equipo es diferente porque por más que sea uno siempre tiene un enfoque mucho más académico y este es más de producción y la verdad estoy muy agradecido de estar aquí. Conseguí una expertise que tal vez voy a apreciar mucho cuando llegue al mundo ahora. Pensar en esas coproducciones internacionales Brasil-Argentina y siento que reda para hacer oportunidad, para hacer equipos, para conocer también próximos o ya profesionales de la región, de Misiones. Y también yo llevar mis experiencias allá y tal vez crear una asociación que después enriquezca a los dos. Muchos de los que estuvieron participando en los primeros campamentos fueron destacados y estaban en el momento justo también cuando nosotros por ahí teníamos muchos rodajes juntos, faltaba gente. Entonces los pudimos ir convocando y podemos decir que funciona. Hay también una evolución y un crecimiento en el nivel de los estudiantes porque realmente llegan muy bien formados. Hay instituciones y hay organismos que están siempre presentes que son los que sostienen esto. Así como el CFI, el IABIM, los municipios, UDPM, que nos dio este complejo hermoso acá en Puerto Esperanza. Que no es casualidad, que sea un lugar de los docentes y que nos abran las puertas para que nosotros sigamos formando profesionales acá. Gracias. 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 Gracias.